Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Informaciones y el pueblo. Es estar en el momento en el que se desarrolla la noticia y vivir la noticia. Es buscar la información en cualquier rincón de Honduras y transmitirla de manera veraz, imparcial y objetiva. No es repetir lo que todos hablan, es comprobar y revelar aquello que nadie conoce. Ser responsable y comprometido, mostrando un sacrificio para llevar a los televidentes cualquier tema informativo. Honduras está en nuestras manos, hagámoslo de ser. Ser periodista significa tener siempre simpatía por los pobres, abrirles espacio de esperanza y defender sus intereses. Noticieros hoy mismo, seriedad, veracidad, responsabilidad. Noticieros hoy mismo, ser periodista es darlo todo por la noticia. Es darle balance a un hecho noticioso. Es la puerta que nos acerca con los emprendedores que quieren desarrollar a Honduras. Cualquier medio de comunicación implica responsabilidad con el público. Es una vocación que conlleva la responsabilidad de informarle objetivamente. Es pasión, compromiso y estar cerca del que más lo necesita. Es informar con veracidad, seriedad y responsabilidad. Es la difusión de hechos actuales de manera veraz. Aldo, yo soy el televidente de hoy mismo. Ser periodista es tener el privilegio de escuchar a la gente y de garantizar que se respete su derecho a estar bien informado. Noticieros hoy mismo, seriedad, veracidad, responsabilidad. Esto es lo último en noticias. Buenas noches, saludamos aquí en la capital a Alex Lainez y en San Pedro Azul a Jason Maldonado. Las noticias comienzan esta noche con Alex aquí en la capital. Alex, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo. Desde el lunes se había acordado una reunión hoy a la una de la tarde entre autoridades estatales y dirigentes magisteriales. Al mediodía se pospuso a las tres de la tarde. A dicha reunión solo acudieron el titular de la Secretaría de Trabajo y de Educación. Y luego de dos horas de espera, los dirigentes magisteriales no acudieron y el titular de esta secretaría, Leonardo Hueso, hizo una nueva invitación al magisterio para mañana a las tres de la tarde. ¿A quién escuchamos a continuación? Nosotros veníamos preparados para poder plantear, dar una respuesta, escuchar la retroalimentación de ellos y salir con soluciones concretas en base a lo que ellos han establecido. Lamentablemente no llegaron y por este medio yo quiero hacer un llamado nuevamente, dado de que el diálogo es la única salida a este conflicto, a que mañana a las tres de la tarde podamos sentarnos nuevamente en este mismo espacio para poder hacer el abordaje respectivo. Por su parte, la dirigencia magisterial tiene muy clara su posición de cuáles son sus condiciones para sentarse nuevamente al diálogo. ¿Cuáles son estas? Daniel Esponda, dirigente magisterial, nos amplía. En primer lugar, queremos establecer que nosotros como COPRUN le hemos dado prioridad al diálogo, no desde hace poco, sino desde hace varios meses cuando instalamos las mesas de concertación. Exponiendo nuestra imagen y nuestro prestigio, en medio de esta crisis fuimos a diálogos donde el gobierno a través de tácticas dilatorias ha dado por fracasado ese proceso. Nosotros no volveremos a ningún diálogo hasta que se derogó el decreto de emergencia PCM 27 y el PCM 26, tanto en el sector salud y el sector educación. Decirle a todas nuestras bases que retornamos a la plataforma de lucha y que desde ese escenario es donde se girarán las instrucciones para el accionar de esta semana y las próximas semanas. Es decir que no van a la cita entonces de mañana a las tres de la tarde. No queremos diálogos mentirosos y como lo ha manifestado la plataforma, si existe realmente voluntad del Estado de Honduras de entablar algún proceso de diálogo, primero derogar los dos decretos de emergencia. La dirigencia magisterial va a negociar en bloque junto a los médicos en la plataforma de lucha en defensa de la educación y la salud. Y de ahí fijarán una posición con las autoridades estatales. En nuestro informe, licenciado Edgardo Melgar, retorno con usted, soy yo principal. Bien, gracias Alex Lainez. Eso es en cuanto al tema del conflicto con el sector educación. Pero como ustedes saben, este asunto tiene dos caras. También está el área de la salud. Vamos con Jason Maldonado en San Pedro Sula. Jason, ¿qué es lo último que se tiene en relación a la posición de las autoridades del gremio médico? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo. Y referente a eso mismo, este día en horas de la tarde, la plataforma de lucha en defensa de salud y educación se reunieron aquí en la zona norte del país. Y es por eso que me acompaña la doctora Zuyapa Figueroa, presidenta del colegio médico, para que nos dé la posición del colegio médico referente a esta problemática que se está registrando a nivel nacional. Buenas noches. Bueno, la posición de la plataforma en defensa de salud y educación sigue siendo contundente, sigue siendo la misma, no ha variado. Y es que exigimos la derogatoria de los decretos presidenciales en Consejo de Ministros, 026 y 027. Asimismo, el 05 y 08, que son la ratificación de estos dos mismos decretos presidenciales en Consejo de Ministros. El diálogo se va a entablar posterior a que el gobierno muestre verdaderamente un compromiso de mejorar las cosas y eso pasa por la derogatoria. Una vez hecha esta derogatoria, nosotros estamos totalmente dispuestos a plantear un diálogo transparente, un diálogo constructivo y de cara al pueblo. Un diálogo en donde no hayan cosas por debajo de la mesa. Doctora, si no hay derogación, ¿no participan en el diálogo entonces? La posición es contundente. Si no se derogan, no hay diálogo, definitivamente. Y asimismo le decimos a las personas que están buscando una intermediación, una tercerización, aquí no hay nada que negociar. No somos negociantes. Aquí nosotros solamente somos garantes de un derecho a la salud y educación que en este momento se le ha conculcado al pueblo. Y nosotros justamente lo que queremos es que retomemos el respeto a esos dos grandes derechos y pasan por un presupuesto adecuado que en su momento vamos a ir construyendo y que verdaderamente abordemos lo estructural de la problemática. No podemos seguir como estamos, pero esos decretos lo que hacen más bien es quitarle la garantía a la población, hacer intransparente el ya deteriorado imagen del gobierno en cuanto al manejo de las compras y las licitaciones que se dan en salud. ¿Como colegio médico fueron ya convocados ustedes al diálogo? No, no, porque ellos saben que nuestra posición es firme y que nosotros no vamos a aceptar otra cosa que no sea esto. Y hay que decirlo muy claro y no sé por qué los médicos que han buscado intermediación lo hacen, porque es un mandato de asamblea. La asamblea dijo, no vamos a aceptar negociación y nosotros nada más somos ejecutores de esas voluntades de las bases, de las asambleas, a quienes nosotros representamos y seremos fieles también a las necesidades que vivimos día a día con nuestro pueblo. ¿Seguirá el paro? ¿Seguirá el paro? Lo que sí quiero dejar muy claro es que las emergencias y los pacientes que están hospitalizados no tienen por qué dársele alta. Si alguien fue hospitalizado es porque necesita estar hospitalizado. Y a ese ciudadano que necesita esa atención se la vamos a garantizar, así como la atención en las áreas de emergencia. Y eso pues también es una posición firme del colegio médico, jamás vamos a dejar de atender emergencias de nuestros compatriotas. ¿Esto abarca hospitales públicos y centros de salud? Esto abarca todos los hospitales. Recuerde que en muchos lugares lo único que hay es un centro de salud. Y esos centros de salud cuando hay un caso de emergencia también son atendidos por el personal de salud. Muchas gracias. A la doctora Zuyapa Figueroa. Ok, pero vamos a ver aquí, doctora, ¿qué atenciones están suspendidas hasta este momento? Es la consulta externa y las cirugías selectivas, las cirugías que no son una urgencia. Y vamos a garantizar posteriormente cómo hacer algunas acciones para que esa cirugía se le garantice como siempre se ha hecho en los movimientos que se ha hecho por parte del colegio médico. ¿No habrá problema con estos pacientes? No habrá problema con estos pacientes, ellos van a ser reprogramados y el problema es que lo seguimos manifestando. El paro lo tiene quienes no han podido dotar de insumos y garantías para que los pacientes se operen. No se han hecho cirugías en los hospitales y es justamente lo que nos tiene en esta lucha. No podemos seguir así. Y las medidas que se han tomado son para comprar servicios de salud a los cuales van a obligar a la población hondureña a que sea una normativa. Que se compren esos servicios de salud cuando en el sector público se pueden garantizar con un adecuado presupuesto, con una política pública congruente con esas necesidades del pueblo. Y eso es lo que estamos exigiendo nada más. Ok. Me comentaba usted que la postura también del colegio médico es que se tiene que solucionar el problema en salud y educación. Si solo se soluciona en educación, siguen los paros. Si solo se soluciona en salud, sigue el paro también. Por supuesto, son dos grandes derechos que se le están conculcando a la población. Y uno tiene que ver con el otro. Eso es indudable. Y con esto queremos dejar una posición clara. Estamos haciendo una plataforma, una unidad que verdaderamente ha dado muchos resultados en el que el pueblo confía y que no vamos a defraudar. Muchas gracias. La doctora Zuyapa Figueroa. Licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo con el posicionamiento del colegio médico. Yo retorno con usted a estudios principales. Muy bien. Gracias, Jason Maldonado. Bueno, ya escucharon ustedes. Tanto en esta plataforma que está integrada por el gremio médico y el sector educación ha decidido que no va al diálogo con el gobierno mientras no se eliminen estos decretos, estos acuerdos del Ejecutivo aprobados en Consejo de Ministros que dan vida a estas comisiones de transformación del área de la salud y en el área de la educación. Una vez que esos acuerdos sean eliminados, pueden retomar el diálogo y sentarse a platicar con el gobierno o a negociar o a dialogar con el gobierno. Mientras tanto, las clases siguen suspendidas en los colegios públicos. Quizás no en todos, pero sí en la mayoría, por un lado. Y por otro lado, ya escuchó usted, las consultas externas y también las cirugías selectivas están suspendidas. No así, dice, garantizamos la atención en emergencia. Bien, hoy hemos entrevistado aquí en el noticiero a otra parte también del conflicto. En este caso, en el área de la salud, los pacientes. Escuche el testimonio de esta señora. Viene de lejos, o sea, no viene de aquí, de la capital. Y recibe atención en el centro de salud Alonso Suazo. En busca de la atención en el centro de salud Alonso Suazo. Para ella y para una hija. Pero cuestiona dos cosas. Cuestiona, por un lado, que no hay atención ni de la doctora, ni de la enfermera. Pero también cuestiona que no hay medicinas. Escuche usted con atención este testimonio emotivo realmente. Que es la realidad, no solo hoy, sino que durante mucho tiempo ha atravesado el pueblo hondureño. Que acude a los centros de salud, a los hospitales públicos, al seguro social. Por favor. Yo vengo porque ando con un dolor en mi pecho. Que ya tengo ocho días de estar padeciendo así. Casi no duermo en la noche. Me pega dolor en la espalda, en las piernas. Un desvalor horrible. No puedo dormir en la noche. Uno aquí no viene por gusto. Ni la doctora me puede dar un numerito. Solo me atendió a mi hija porque ella también viene enferma. Y me dijo la enfermera que con este número puedo entrar yo con ella. Pero dijo que no. Entonces, yo lo que quiero saber, porque si yo tuviera dinero, yo me hubiera ido a una clínica. Pero aquí esto es para los pobres. Y yo no tengo trabajo. Por eso me veo la obligación de venir acá. Porque yo tuviera dinero y no estuviera aquí. Rogando. Porque yo no estoy para rogar. Y me duele mucho a este grado que se llega. Yo tengo 62 años. Le hablo al señor, dice que no. Que tengo que hablar con la doctora. Le habla la doctora, dice que no. Y entonces, ¿qué puedo codir? Entonces. O sea, me pregunté por su devino medio. ¿Me puede ayudar a conseguir betas si quiere el número para entrar aquí a consulta? Porque yo vengo de largo y yo puedo gastar pasaje. Si yo me hubiera dado cuenta que hoy estaba esto aquí, así no me hubiera movido de mi casa. Y dejé un niño tierno allá cuidándolo porque yo lo estoy cuidando. Pero me da coraje, ¿sabes por qué? Nosotros cuando quieren el voto, nosotros lo damos. Hoy que yo tengo necesidad, que yo tengo 62 años. No puedo entrar a consulta. Cuando Juan Orlando quería el voto, nosotros lo dimos. Toda mi familia. Y hoy que tengo necesidad de mi medicina, no me quieren atender. ¿Y qué le han dicho? Nada. Se la tiran la pelota unos con otros. La pelota unos con otros. ¿Y cómo puede ser? Si yo tuviera dinero, no estuviera rogando aquí a nadie. ¿O será que aquí a uno lo quieren atender cuando ya lo miran muerto en el piso? No puede ser así. Somos pueblo. Somos hondureños. Y no podemos estar así. Esta sanidad que yo de tiempo, yo he venido aquí a consulta. No por mí, no por mi familia. Porque Dios me da salud. Dios me da salud. Y venir a rogar por una medicina. Yo sé que no tienen la culpa. Pero cuando quieren el voto, ahí están atentos. De las cinco de la mañana estoy rogando a la doctora, a las enfermeras. Y que estamos hoy en día, hoy. Ay, me disculpa. Es el testimonio emotivo y de impotencia. Estas lágrimas también por la falta de medicinas y la falta de atención en un centro de salud, hoy, aquí en la capital. Estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Docentes y médicos protagonizan nuevo enfrentamiento con la policía en el centro de la capital. Cada día hay menos personal médico para atender pacientes en hospitales y centros de salud públicos. Con la cúpula empresarial inició hoy el Congreso Nacional la socialización del nuevo código penal. COPECO declara alerta verde en siete departamentos del país por lluvias. Allanamientos en una vivienda y una empresa de helados en la capital realizó hoy el Ministerio Público por el caso de la Caja Chica de la Dama. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Y José Alquímedes Torres, de 51 años, quienes salieron con leves heridas después de este accidente, al conducirse en este bus de la empresa, de la empresa norteño aquí, cerca, muy cerca, licenciado, de donde la semana anterior fue el tornado que dañó la aldea Posa Azul. Después de Puerta en Curva sigue Posa Azul, aquí muy cerca, siempre esto pertenece al municipio del Rosario, ya un poco más próximo hacia el municipio de Comayagua. No sé si tiene alguna consulta, licenciado. Omar, ¿se sabe hasta el momento qué fue lo que provocó el accidente? Bueno, es un despiste hasta el momento, preliminarmente, lo que manejan las autoridades, porque se tuvieron que suspender las pericias del caso acá, porque ha caído una fuerte tormenta, como en este momento hay una leve lluvia y eso ha suspendido, pero es un despiste tipo volcamiento lo que ha provocado este accidente que está aquí a mis espaldas, donde se transportaban varias personas, pero repetimos que afortunadamente solo salieron tres personas heridas, que están en proceso de investigación todas las causas, para poder dar la determinación por parte de los técnicos de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte para determinar qué fue lo que provocó este accidente acá en la carretera internacional. Sea 5, repetimos, kilómetro 105, aquí por aldea Puente en Curva, perteneciente al municipio del Rosario, licenciado. Y Omar, ¿está habilitado el tráfico, el tránsito vehicular en Ababillas? Bueno, a las personas que se conducen, importante pregunta, licenciado. Las personas que se conducen de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula, los dos carriles, los dos carriles normales, ahora los que se conducen de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa, solamente está habilitado un carril. Para las personas que ya pasan Puente en Curva, pues tomar las precauciones, porque también hay una curva pronunciada aquí donde fue este accidente. Déjeme decirle que no es una de las curvas más peligrosas, pero sí este bus estuvo a punto de caer porque aquí, a mano derecha, aquí de donde va el autobús es el río Calan. Ahí hay una hondonada considerable, pero afortunadamente una valla de contención que está en ese sector fue la que no permitió que el autobús se fuera hacia ese sector y provocara una desgracia aún mayor. Repetimos, solamente tres personas lesionadas, Leslie Hernández, de 31 años, Eda Erlinda Ávila, Corea, de 53 años, y José Alquibides Torres, de 51 años de edad, son las personas que salieron heridas de este accidente. Aquí en la carretera internacional Sea 5, donde hay tráfico normal, digamos, porque todavía no se ha quitado este vehículo de la zona, solamente una grúa lo hizo hacia un lado para dejar libre al menos un carril y el tráfico podemos decir que está normal, licenciado. Muchas gracias, Omar Valenzuela, por la información de Última Hora. Muchas gracias. Volvemos con usted, licenciado. Gracias. Bueno, y de la carretera Sea 5, vamos ahora a Choluteca. Ahí se encuentra Javier Palma. Javier, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Bueno, en efecto, aquí en Choluteca, pues continúan también las tomas de carretera, quemadillantas, barricadas, y esto ha sido protagonizado por los estudiantes porque siguen exigiendo el respeto precisamente a la educación y la derogación de esos artículos ejecutivos y vamos a escuchar precisamente lo que dicen los estudiantes. Es pacífico, 100% se lo confirmamos, es pacífico. Lo único es que los medios de transporte, los autobuses urbanos que trabajan por esta zona, nos faltan el respeto por pasarse por encima de las llantas, no nos responsabilizamos a nada, algún incendio, la llanta tiene en su fuego y lo más que queremos es nuestro derecho, que nos escuchen por primera vez en la vida. El gobierno abra esos ojos que tiene y mire lo que está pasando a nivel regional, nacional más que todo. Además de la toma de carreteras, también se tomaron bulevares y en horas de la tarde todavía continuaban realizando los estudiantes estas tomas. Quiero decirle, licenciado, que también aprovecharon para pasar por la casa del presidente del Congreso Nacional, doctor Mauricio Oliva, del cual ellos de una manera de protesta empezaron a gritar sobre todo sus consignas. Yo con este reporte vuelvo con usted a estudios en Tegucigalpa. Gracias, Javier Palma, en Choluteca. Bueno, aquí en la capital, hoy a eso del mediodía, una protesta que realizaron estudiantes de educación media en los bajos del Congreso Nacional, finalizó con un enfrentamiento con los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta es la información. La noticia del día es presentada por Diumsa, lo mejor para comprar. Las piedras, los morteros, la quema de llantas y el gas lacrimógeno nuevamente fueron utilizados en el centro de la capital. La Policía Nacional lanzó gas lacrimógeno para reestablecer el control en los bajos del Congreso Nacional, mientras que los estudiantes respondían con piedras y productos explosivos. Producto de esta batalla, empleados de los locales comerciales aledaños al sector se vieron en la obligación de cerrar sus cortinas metálicas y dejar adentro a los clientes, que luego del enfrentamiento lograron salir asustados. Todo comenzó con una movilización que salió desde el Boulevard Centroamérica hasta el Congreso Nacional, en donde participaron estudiantes de Educación Media y algunos alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. ¡Educación pública primero! En primer lugar, exigimos la derogación del PCM de los decretos de emergencia por ser artículos nocivos a la seguridad y a la educación del pueblo hondureño, violentando de esta forma los decretos y tratados internacionales firmados por el gobierno de Honduras en decretos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la marcha también participaron dirigentes magisteriales. Y no importa que nos penalicen, siguen amenazando que van a establecer sanciones contra los compañeros. Yo creo que por defender la educación pública y por defender la escuela pública, señor Ministro de Salud Pública, no es necesario que vengan a gasear estudiantes, que vengan a golpear estudiantes, que vengan a agredir al pueblo hondureño. Los estudiantes manifestaron que este tipo de acciones en protesta continuarán si no son eliminados los decretos PCM en el Congreso Nacional. Denis Salgado, noticieros hoy mismo. La noticia del día fue presentada por Diunza, lo mejor para comprar. Muy bien, gracias Denis Salgado por la información. Vamos ahora con Isaac Calix hasta Roatán, Isla de la Bahía, en directo. Isaac, buenas noches. Buenas noches, licenciado Belgar. Acá en Roatán, Isla de la Bahía, un día histórico para la comunidad de Santa Elena, ya que el día de hoy ya pueden dormir con ventiladores, con aire acondicionado e inclusive ya pueden tener luz eléctrica en sus calles. Esta es la nota que hoy realizamos en nuestro viaje a la comunidad de Santa Elena. Santa Elena es una pequeña isla ubicada en el sector este de Roatán, Isla de la Bahía, con un censo poblacional aproximadamente de 900 habitantes y cuyo rubro directo es la pesca artesanal. Por los siglos no ha contado con energía eléctrica, lo que había impedido el desarrollo comercial y turístico. La empresa generadora de energía, Roatán Electric Company, el día de hoy dio por inaugurado el proyecto de electrificación de esta zona, con una inversión arriba de los 9 millones de dólares. Sí, así es, Isla, que estamos acá celebrando junto a la población de Santa Elena, de Isla de Santa Elena, que durante los años han estado en el olvido. Hoy en día van a cortar luz eléctrica 24 horas al día. Isla Calix, Noticieros, hoy mismo. Era lo que había sucedido en el sector de Santa Elena, en donde hoy asistieron varias autoridades, inclusive todas las comunidades en ese sector. Licenciados, 9 millones de dólares, ya a partir de hoy en adelante, Santa Elena espera nuevas rutas de desarrollo, inclusive también nuevas rutas de inversión. Esto es lo que le puedo informar desde Roatán. Yo regreso a los estudios, licenciado Melgar. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! ¡Adelante! ¡Adelante! En Comayagua, los estudiantes de los institutos oficiales León Alvarado y Comalhuacán no se presentaron a sus clases y realizaron una marcha de protesta por las principales calles de la ciudad colonial, exigiendo la no privatización de la educación. Así es, nosotros, como dijimos, no nos vamos a retractar hasta que no miremos una respuesta positiva del gobierno. No nos vamos a rendir y vamos a seguir manifestándonos. Por su parte, se agudiza la problemática en el sector salud, ya que hoy en el Hospital General Santa Teresa continuaron con asambleas informativas y se sumaron a las luchas los médicos internos y en servicio social. Para noticieros hoy mismo, desde Canal 22 en Comayagua, en cámaras, Marvin Corea les informó Nelly Martínez. Con una concurrida afluencia, los docentes de diferentes sectores del departamento de Colón se apostaron este día a la altura de la comunidad de planes judiricción del municipio de Soranguera en forma de protesta, paralizando el tráfico vehicular por varias horas. Aquí no estamos defendiendo únicamente la estabilidad laboral del magisterio o de los médicos, estamos defendiendo el derecho del pueblo a la educación y la salud. De por sí, ya los costos de educar, de la educación en los centros educativos son sufragados por los padres de familia, por los estudiantes y por los maestros. En la Ceiba, Naúm Monge, noticieros hoy mismo. El gigante del magisterio en la zona oriental nuevamente realizó movilizaciones masivas exigiendo la derogación de los artículos PCM que dan vida a las comisiones para la transformación de la educación pública y al sistema de salud, donde por varias horas mantuvieron paralizado el tráfico vehicular que circula por la calle Panamericana, esto a la altura del tramo de la calle que conduce de Damlí hacia Tegucigalpa. Por supuesto que sí, y ahora está todo el magisterio del Departamento del Paraíso apoyando esta movilización. Desde la zona oriental, para noticieros hoy mismo les informó Kenia Cáceres. Esta mañana, las instalaciones del Instituto Departamental de Occidente en el barrio Plaza de Armas, en la ciudad de la Esperanza, Intibucá, amanecieron tomadas por alumnos de este centro educativo. Hoy la comunidad estudiantil aglutinada decidimos tomar acciones, ya que en todo el país se están tomando decisiones, así que nosotros como estudiantes vamos a seguir en lucha, exigimos no a la privatización de la educación y la salud, que son derechos fundamentales que nos corresponden a todo el pueblo. Esta lucha no solo es de los estudiantes y de los médicos, esta lucha es de todo un pueblo. Desde la ciudad de la Esperanza, en el departamento de Intibucá, Henry Fiayos, noticieros hoy mismo. Gracias a nuestra red de corresponsales por la información permanente, tanto en el noticiero de la mañana, mediodía y por supuesto en el noticiero estelar a partir de las 6.30 de la noche. Bueno, de hecho vamos en vivo ahora, vamos en directo, un enlace con Daniel Mejía en Choloma. Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Elgardo Belgar, buenas noches, televidentes de noticieros hoy mismo estelar a través de TSI. El día de hoy, vendedores realizaron protestas a las afueras del Palacio Municipal, ya que el día de ayer les ha llegado, les llegó una notificación que dice que queda terminalmente prohibido sacar mercadería de los locales en las diferentes aceras y de las vías públicas a partir del día de mañana, jueves 23. Al no cumplir con esta ordenanza, las autoridades, la Policía Municipal estaría decomisando estas mercaderías con una multa de 500 a 1.000 empiras. Estas son algunas de las reacciones de los vendedores. A continuación. Nos gusta a todos los hondureños que otro hondureño le venga a arrebatar las cosas que es de uno. Yo viendo a este muchacho que tengo al lado mío, le arrebataron la parrilla. Bueno, aquí está este otro muchacho, no se puede. Tal vez le sacan unos mil empiras por multa. Eso es un robo, eso es un robo totalmente, es un robo y eso que nos está atorgando el pueblo. Los quedaríamos sin trabajo, mucha gente quedaría, ¿cómo se quedarían? Así como andan ellos, le podrían ir a robarle el celular a otra persona. Usted anda trabajando, le van a ir a quitar su celular porque no tienen trabajo. Y después dice, dice el alcalde, tanta delincuencia que hay en el país, son ellos mismos. Bueno, el día de hoy, en horas de la tarde, se reunieron nuevamente los vendedores con la corporación municipal, donde se les desnegó esta petición que ellos estaban pidiendo que los dejaran vender, que los colocaran a un, colocar sus mercaderías a un metro de fuera de sus negocios y la corporación les dijo que no. Y ya que ellos hace unos días atrás enviaron una solicitud a la corporación pidiendo que los dejaran vender o colocar sus productos. Se las haceran los días viernes, sábados y domingo y fue desnegada la petición por la corporación municipal y continúan con esta notificación. Y si el día de mañana van o colocan productos en las vías públicas, serán decomisados por la policía municipal. Esto es lo que les podemos informar. Desde el municipio de Choloma, licenciado Edgardo Belgar, retornamos a estudios principales de noticieros hoy mismo. Buenas noches. Muy bien, gracias. Daniel Mejía, nuestro corresponsal en Choloma. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mucha atención a la comunidad universitaria y sociedad en general, comunica lo siguiente. Debido a las condiciones irregulares que se presentan en varios puntos del país, que dificultan y limitan la movilización terrestre interurbana de los miembros de nuestra comunidad universitaria, específicamente de nuestros estudiantes hacia sus centros de estudios, hacemos del conocimiento público que se pospone el inicio de clases del segundo periodo académico hasta segunda orden. Se comunicará con 24 horas de anticipación la fecha del inicio de clases del segundo periodo académico para facilitar el traslado de nuestros estudiantes a su respectivo centro de estudio. Las actividades administrativas y de servicio continuarán en forma normal a nivel nacional. Solicitamos a la comunidad universitaria mantenerse pendiente de los comunicados y avisos a través de nuestras redes sociales y medios oficiales de comunicación institucionales. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 22 de mayo de 2019. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, COPECO declara alerta verde, atención por lluvias en varios departamentos, Valle, en Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Lancho, La Paz, Comayagua, en siete departamentos. Los detalles cuando regresemos. El nivel de las represas es presentado por Larachi Compañía. ¿Necesitas construir? Larachi Compañía es el mejor lugar. Represa los laureles, capacidad máxima 10.5 millones de metros cúbicos. Hoy registra 2.27 millones de metros cúbicos. Representa 21.63% de su capacidad. Represa la Concepción, capacidad máxima 36 millones de metros cúbicos. Hoy registra 15.01 millones de metros cúbicos. Representa 41.58% de su capacidad. El nivel de las represas fue presentado por Larachi Compañía. ¿Necesitas construir? Larachi Compañía. Lo último en noticias. Lo último en noticias, aquí en la capital. En los tribunales de justicia. En los juzgados anticorrupción. Ahí se encuentra a esta hora de la noche, Claudia Almendárez. Con una información de última hora. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Es un gusto saludarle, como bien lo indica usted, desde los juzgados anticorrupción. En donde hoy, a eso de las 3.30 de esta tarde, miembros de la UPSIC que traían con ellos aproximadamente 11 cajas con documentación que fue presentada ante estos juzgados. Se trata, según nos han confirmado, Edgardo, de un nuevo requerimiento fiscal que involucraría aproximadamente a 18 personas. Casi todos exfuncionarios del gobierno y por ello se ha interpuesto aquí ante juzgados anticorrupción y no ante la Corte Suprema de Justicia. Porque si se tratase de algunos funcionarios actuales y de alta jerarquía, sería ante la Corte Suprema de Justicia. Pero como se trata de algunos exfuncionarios, se ha interpuesto aquí. Aquí, en el cuarto piso, Edgardo, de los juzgados anticorrupción, se encuentran aún los miembros de la UPSIC, encabezado por Carlos Griffin, quien es el fiscal que es el segundo al mando de esta institución de la UPSIC específicamente. Podemos también ampliarle, Edgardo, la información que este caso, este nuevo requerimiento fiscal que está siendo presentado aún a esta hora de la noche en juzgados anticorrupción, se encuentra declarado en reserva, según lo ha solicitado la UPSIC. ¿Y qué significa que se ha declarado en reserva, Edgardo, que no se puede publicar hasta que haya la ejecución de las órdenes de captura, precisamente buscando que no haya fuga de los imputados, en este caso, que están siendo acusados a esta hora de la noche, aún aquí en los juzgados anticorrupción? No se ha revelado, por lo tanto, los nombres, Edgardo, trascienden algunos, sin embargo, no han sido confirmados. Lo que también nos han confirmado, lo que sí nos han confirmado, es que pudiese tratarse de un caso debido al otorgamiento de contratos en administraciones anteriores por parte de algunos exfuncionarios. Por supuesto, quedaremos aquí pendiente de lo que ocurra en los juzgados anticorrupción para llevarles a ustedes al momento de la salida de los miembros de la UPSIC y también si pueden vertir declaraciones confirmándonos exactamente en contra de quiénes o cuántos son los involucrados en este nuevo caso que está presentando la UPSIC. Con esta información voy a regresar con usted. Claudia, de manera preliminar se ha trascendido, hay mismos juzgados anticorrupción, que se trata de exfuncionarios públicos y por un lado y por otro lado que el delito por el cual han sido señalados o por el cual se estaría presentando este requerimiento fiscal es por lavado de activos. Presuntamente sería por ese delito, Edgardo, y lo que también trasciende aquí en juzgados anticorrupción es que se trataría de algún tipo de vinculación con los contratos que fueron otorgados a las personas denominadas cachiros durante administraciones anteriores. Esa es información aún sujeta a confirmación, Edgardo, y presuntamente por ese tipo de contratos es que podrían ser acusados por lavado de activos algunas personas que ya se encuentran dentro de este requerimiento fiscal que está presentando a esta hora de la noche la UPSIC en estos juzgados. Esos contratos con esta organización criminal en los últimos años han sido, según el mismo Ministerio Público, que ha presentado requerimientos fiscales contra otras personas, también vinculadas con esta organización, son más enfocados en contratos tanto en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en la ENE, como en Sobtravi, conocido ahora como INSEP. ¿Es así? Así es, Edgardo. Es parte de la información incluso que trasciende, que serían por esos contratos involucrados con Sobtravi, lo que antes era Sobtravi, y también con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en dos instituciones en donde ya ha confirmado la misma misión de apoyo contra la corrupción e impunidad y el mismo Ministerio Público que se otorgaron contratos en favor de esta organización criminal, presuntamente por algunas personas, algunos exfuncionarios, y que esto tendría que ver con infracción a la ley y que podrían ser acusados por lavado de activos. Esto es lo que circula aquí en juzgados anticorrupción, Edgardo. Ya que estaríamos hablando de una acusación contra exfuncionarios de instituciones como ENE, como Sobtravi, por el supuesto delito de lavado de activos y por esta vinculación también supuesta con esta organización criminal de los cachiros. Y estos contratos que ya la misma Masi o FECIC ha denunciado en otros casos, que también ha presentado acusaciones, que en efecto existían. Así es, Edgardo. Es comprobado, según incluso el CNA, debido a que ellos han tenido en su poder este tipo de contratos, según lo ha denunciado la misma coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. Pero, por supuesto, es información aún sujeta a confirmación porque, como les decimos, se ha declarado en reserva este caso por misma petición de miembros de la UFECIC, Edgardo, para que, según ellos, no trascienda la información y que, por lo mismo tanto, no puedan conocerse las personas que están involucradas, que se aproxima, serían unas 18 que serían siendo acusadas y que puedan ejecutarse entonces las órdenes de captura. Y se tratarían de exfuncionarios también, Edgardo, porque de tratarse de actuales funcionarios, Edgardo, y si son de alto rango, tendría que haberse presentado este requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y no ante los juzgados anticorrupción. Toda esta documentación fue trasladada desde la UFECIC del Ministerio Público hasta los tribunales de justicia en varios automóviles y varias cajas también. O sea, que el sustento de la documentación, las pruebas que lleva la UFECIC, pareciera que son abundantes. Son 11 cajas, Edgardo. En el momento de su llegada, aproximadamente a eso de las 3.30 de esta tarde, el vehículo con los miembros de la UFECIC encabezados por Carlos Griffith, que es el segundo al mando de la UFECIC, llegaron por un lugar en donde fue permitido debido a que pidieron autorización para hacerlo, para no ser captados. Sin embargo, durante ese trayecto, Edgardo, ellos traían ocho cajas en el interior del vehículo. Posteriormente, y ustedes están viendo en pantalla seguramente, estas cajas fueron traídas hasta los juzgados anticorrupción, tres cajas más, lo que hacen 11 cajas. Hasta esta hora de la noche continúan foliando todas estas pruebas que traen ellos y todos estos sustentos para el requerimiento fiscal que está siendo presentado aquí, Edgardo. Y por ello es que aún a esta hora, prácticamente cuatro horas después, continúan acá los miembros de la UFECIC. Muy bien, gracias, Claudia Almendares. Estaremos pendientes de la salida de los funcionarios de la UFECIC para conocer si tienen alguna información que compartir. Aunque, como usted ha dicho, quieren mantener esto bajo secretividad, seguramente, para no alertar y que no se fuguen los que, me imagino, han solicitado órdenes de captura. Exactamente, Edgardo. Esa es la base y por lo cual se ha exigido por parte de estos miembros esta reserva en la información para evitar que haya fuga de los imputados y que sean ejecutadas las órdenes de capturas para poderlos a orden de los tribunales y desarrollarse entonces la primera audiencia, que es la audiencia de declaración de imputado, en donde les dirán si se les dicta generalmente prisión preventiva para luego ser sometidos a la audiencia inicial. Bien, gracias, Claudia Almendares. Estamos pendientes de lo que ocurre ahí en los juzgados anticorrupción. COPECO declara alerta verde por lluvias en los departamentos de Valle, Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, La Paz y Comayagua. La decisión se toma en función a que tenemos un sistema de baja presión frente a las costas del Pacífico Centroamericano. Este sistema está introduciendo muchísima humedad, posiblemente en horas de la tarde, noche, de hoy miércoles y mañana jueves, a territorio centroamericano, especialmente Honduras. En función de esto, hemos emitido alerta verde por 48 horas para los departamentos de Valle, Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, La Paz y Comayagua. A partir de hoy, a las 12 del mediodía. Es importante mencionar a la población de que hemos venido de una época muy seca, pero las precipitaciones podrían generar escorrentías muy rápidas y generar incremento en riachuelos y quebradas, inundaciones posiblemente repentinas. En algunos sectores que ha habido lluvia, estamos vigilando el nivel de saturación, Choluteca y Valle, zonas montañosas. También estas condiciones se hacen acompañar de vientos rachados y de tormentas eléctricas. Por eso es muy importante tomar todas las medidas de prevención. El Universal México detienen a 14 personas que resguardaban narco campamento en Sonora. En el operativo conjunto con autoridades de Estados Unidos, los elementos de seguridad también lograron asegurar un arma de fuego corta y cinco bultos con 10 paquetes rectangulares que contenían alrededor de 110 kilos de aparente marihuana. Prensa Libre Guatemala. Tribunal Superior Electoral condena violencia y amenazas de militares retirados de boicotear elecciones. En medio de un clima electoral hostil, los magistrados del Tribunal Superior Electoral dieron a conocer que firmarán un convenio con los ministerios de Gobernación y Defensa para garantizar la seguridad en los centros de votación y el traslado de insumos inmobiliario electoral el día de las elecciones. La prensa gráfica El Salvador. Protección civil emite advertencia por lluvias tipo temporal en El Salvador. Desde el mediodía de hoy se registraron lluvias con fuerte actividad eléctrica al oeste de Gran San Salvador y en otras zonas del país. Se espera que las lluvias se intensifiquen el jueves. La prensa Nicaragua. Alianza Cívica anunció oficialmente el paro nacional de 24 horas para este jueves. El paro será efectivo a partir de las 12 del mediodía hasta las 11.59 de la noche del mismo jueves. La alianza además llamó a participar a otras actividades cívicas. La Nación Costa Rica. Tribunal ratifica casa por cárcel para empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños. Lo dispuesto hoy establece que Bolaños podrá continuar con la medida de casa por cárcel con vigilancia de tobillera electrónica, según confirmó su abogado defensor Fernando Vargas, quien no profundizó en las razones por las cuales el tribunal desestimó la solicitud de la Fiscalía. Y la prensa Panamá. Testigo. Ricardo Martinelli era el jefe del Consejo de Seguridad Nacional. La ex jefa de informática del Consejo de Seguridad Nacional confirmó que en esa entidad operó un grupo de funcionarios que tenía un servicio de Internet independiente en una oficina donde el acceso era restringido. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos retomamos el tema del código penal. Ya sabe usted cómo está ese tema. Muchos sectores le están exigiendo al Congreso Nacional socializar de nuevo este nuevo código penal. Y en este caso fue el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que hoy tuvo ya una primera reunión en este nuevo proceso. Los detalles cuando regresemos. Con el sector empresarial, el Congreso Nacional inició hoy de nuevo un proceso de socialización de este nuevo código penal, a fin de recopilar sugerencias, recomendaciones, propuestas que podrían dar pie a la reforma de este nuevo instrumento jurídico. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada entregó un documento preliminar de recomendaciones sobre los aspectos del código penal que deberían cambiarse. Preocupaciones para el sector privado. Al final nosotros lo que debemos de generar también es una serie de normas que garanticen la seguridad jurídica en el país. Y consideramos que algunas nuevas figuras deben de ser aclaradas para dar esa certeza en realidad a las inversiones en el país. Acordaron con formar una mesa de trabajo para revisar en conjunto los puntos que no satisfacen al sector empresarial. Y desde luego hay temas de un especial interés para el sector empresarial. Se ha hecho una entrega formal de algunas observaciones y se ha acordado pues que en esa ruta de trabajo que se va a empezar revisando todo el nuevo código penal va a participar pues el COEP. El COEP también oficializó su petición para que se amplíe el plazo para la entrada en vigencia del nuevo código penal conocida como Bacatio Legis. Bueno, nosotros consideramos tomando en consideración otros códigos que si bien son normas procesales pero el sector privado estaría planteando un periodo de más de un año, incluso ver, considerar si pueden ser 18 meses, dos años pero es un tema que hay que todavía revisarlo con el Congreso Nacional. Sobre este aspecto el Congreso Nacional va a considerar otras opiniones. Creo que ahí las dos opiniones más importantes van a ser la del Poder Judicial y la del Ministerio Público y desde luego también el Colegio de Abogados. Son ellos los operadores de justicia que van a manejar este código. Este abogado penalista no ve necesario hacer reformas al Código Penal ni extender la Bacatio Legis de seis meses aprobada. Pensar que se va a socializar una ley ya hecha para que se empiece a hacerle ajustes, quitarle, ponerle, lo que va a ocurrir, honestamente lo digo, es que se va a distorsionar ya la armonía de la ley, así como está. Tal como está aprobado, el Código Penal entraría en vigencia el 10 de noviembre próximo. Información de Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. En su cuenta de redes sociales, la encargada de la Oficina de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, la modernización del Código Penal es importante para mejorar el sistema de justicia penal. Es esencial que las penas coincidan con los delitos y que se protege la libertad de expresión. Animamos al Congreso a socializar los artículos con el ojo puesto en no más impunidad. Insuficiente resultado el sistema de salud para frenar el incremento de los casos de dengue, especialmente en el norte del país. Las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas aseguran que la sala para la atención a estos pacientes estaba rotada y que hasta la fecha ya se reportan 17 muertes confirmadas por dengue grave. La sección de salud es presentada por el nuevo broncopulmín D con su máxima efectividad descongestionante. Nuevo broncopulmín D, efectivo desde la primera cucharadita. El incremento de un 200% de casos de dengue en la zona norte del país en las últimas dos semanas deja al descubierto la vulnerabilidad en el sistema de salud para contrarrestar la epidemia que hoy reporta una nueva muerte sospechosa de dengue grave. Una epidemia que ya llevamos ocho meses de tenerla con una cantidad de pacientes exageradamente grande. La semana pasada nosotros reportamos 227 casos nuevos entre dengue con signos de alarma y dengue grave y esta semana estamos reportando 221, o sea, como que en vez de ir mejorando la situación, más bien vamos empeorando. La sala de dengue pasa exageradamente llena, ya se sobrepasó la capacidad, a veces encontramos hasta 85 niños ingresados en una sala que tiene la capacidad para 40 pacientes. El niño de ocho años que murió la madrugada de hoy en el hospital Mario Catarino Rivas soñaba con ser policía, estudiaba el tercer grado y antes de su muerte su madre relató como le imploraba a Dios que no lo dejara morir. Me gritaba de la ceoía de la sala, me gritaba, me decía, mamaita linda, mami, mami, mamaita, te amo mamita, te amo. Y ahí salió el doctor, ya no lo volví a escuchar. Me sale el doctor, el niño murió, se le presentó un paro respiratorio. El pequeño comenzó con vómitos la tarde del pasado viernes en el hospital de área de Santa Bárbara y por falta de medicamentos fue trasladado al Mario Catarino Rivas, donde murió 15 minutos más tarde, supuestamente por dengue grave, como lo especifica este documento de levantamiento por medicina forense. Fue emitido al hospital de Santa Bárbara y allí pues los médicos pusieron e hicieron lo posible que ellos podían hacer, pero a la larga se les fue de la mano y le tuvieron que transmitir para el hospital de San Pedro. Mientras su hermana de tres años de edad es parte de los pacientes con dengue grave que tienen abarrotada la sala de hospitalización en el Mario Catarino Rivas, el niño de ocho años fue sepultado hoy en el cementerio de la comunidad de Ledén, en Santa Cruz de Yojoa. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. La sección de salud fue presentada por el nuevo Bronco Pulmín D, con su máxima efectividad descongestionante. Nuevo Bronco Pulmín D, efectivo desde la primera cucharadita. Empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel realizaron una movilización hoy que finalizó frente a la Secretaría de Finanzas, en donde exigieron que no se privatice al estatal y que se acelere y ponga en acción el plan de rescate. Bueno, exigimos que la Junta Directiva se reúna. Tiene un año anterior que no se reunió, van cinco meses de este año que no se reúne. Hondutel perdió 220 millones por la inoperancia de que no hubo aprobación de los proyectos de Hondutel y este año ya llevamos 60 millones de pérdidas por la inoperancia de la Junta Directiva que no se reúne para aprobar los proyectos. Salvamos a algunos miembros de la Junta Directiva que están interesados en esto. Pero como la señora ministra, que es la que maneja las finanzas del país y es la presidenta quien dirige la Junta Directiva de Hondutel, ella es la responsable de que Hondutel se quiebre. Y son los malos funcionarios los que tienen al pueblo en la calle. Aquí saludan de la calle, aquí los maestros andan en la calle, las enean de la calle, el salón de la calle. Todos andamos en la calle porque los funcionarios no le están respondiendo al señor presidente. De al menos 15 impactos de bala desconocidos le quitaron la vida a un hombre en la colonia Villacristina. Al indagar sobre su identidad, las autoridades detectaron que se trataba de un cabecilla de la Mara 18. Emerson Domingo Lazo Argueta era conocido en el mundo criminal con el alias de Necho y era un cabecilla de la organización criminal Pandilla 18 quien era el encargado de coordinar y ejecutar una serie de actos criminales en todo el sector de la colonia Villacranca de Comayagüela donde ellos sostenían el cobro de extorsión y por supuesto la venta y distribución de drogas. Dentro de una iglesia en construcción en el anillo periférico de la capital fue encontrado sin vida un hombre. Aparentemente se ahorcó porque tenía una soga en el cuello pero las autoridades investigarán ya que también tenía atadas sus manos. Por razones aún desconocidas, un joven macheteó a su padre en la colonia Reiniel Funes. Los elementos de la Cruz Roja Hondureña atendieron al señor con una herida de machete en la cabeza y la madre del joven asegura que no es la primera vez que esto sucede. El propio hijo en dos veces lo ha escapado de matar, varias veces, tres veces con una varilla que le enfrentó aquí. Cuénteme, él llegó a la casa de él, cuénteme. Sí, él llega a la casa y no lo deja entrar, no lo deja entrar porque lo deja en la cocina durmiendo como cualquiera. Autoridades de la Policía Nacional anuncian medidas de seguridad para el partido de ida de la final entre Motagua y Olimpia el próximo fin de semana. A partir de las 12 del mediodía ya estarán todos los accesos del Estadio Nacional debidamente cerrados, por lo que desde este momento le pedimos a los usuarios de esas vías de que se puedan mover por otros lugares y a los aficionados que decidan asistir, pedirles que se apersonen lo más pronto posible. Entre más temprano puedan llegar, pues se acomodarán de forma segura. En al menos 40 días se esperan rebajas en el precio del combustible, aseguran las autoridades en la Asociación de Distribuidores de Productos de Petróleo, ADIPE. Esperamos que para los próximos 30, 45 días continúe esa tendencia, ya viene reflejándose hace unos 25, 30 días atrás y lo que esperamos es que se refleje al final en los refinados que es lo que importa a Honduras y lógicamente impacte positivamente en la economía del país. Una cuádruple colisión entre un bus de transporte público, una motocicleta y dos carros en el sector de Comayagüela frente al mercado Mamachepa dejó como saldo tres personas heridas. Según testigos, el conductor del bus iba sin frenos e impactó con los tres vehículos. Los heridos fueron trasladados al hospital escuela con diversas heridas. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Bien, gracias Evelyn Pérez por la información. Vamos ahora en directo con Alex Lainez aquí en la capital. Alex, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches nuevamente, licenciado Edgardo Megarre. Llueve sobre la ciudad capital, ubicados al inicio del boulevard Juan Pablo II, donde ya vemos cómo la lluvia azota este sector de la ciudad capital. El boulevard Suyapa está en igual circunstancias. También vemos cómo el flujo vehicular es más prudente a esta hora de la noche debido a las lluvias entre leve y moderada que azotan la ciudad capital. Ubicados bajo el puente del boulevard Suyapa, podemos apreciar a varios motociclistas que están esperando que la lluvia pase para poder continuar con su ruta, es decir, llegar a sus lugares de destino, sus residencias. Y vemos también, pues, parte de la lluvia que sigue cayendo sobre la ciudad capital. Una lluvia entre moderada, leve y moderada que cae sobre la ciudad capital. Con estas imágenes de la lluvia que azota y que acobija la ciudad capital, hacemos una pausa comercial en sus noticieros hoy mismo. Esto es Lo Último en Noticias. En Catacamas, Olancho, nuestro corresponsal Oscar Valdés con información de última hora. Oscar, buenas noches. Buenas noches, licenciado Belgar. Un placer saludarles a todas las teleaudiencias de los noticieros hoy mismo. En verdad, conmocionados, consternados, preocupados. Nuestro camarógrafo, Gerson Cruz, salió en una excursión hasta la montaña sagrada de la Picucha, el día viernes de la semana anterior, a hacer un reportaje para nivel nacional. Y dentro de esa comitiva que viajaban, iban varios estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura, hijos de directores de los colegios, porque es increíble conocer una riqueza que tenemos en Olancho. Pues resulta que hemos perdido comunicación con Gerson y no lo encontramos. Y hemos venido a la casa de su padre, don Alonso Cruz, quien también está preocupado por esta situación. Don Alonso, un placer saludarles. Buenas noches, estamos en vivo para los noticieros hoy mismo. Muy buenas noches a todos los teleaudientes de hoy mismo. Mi hijo Gerson Alonso Cruz, mi hija Cintia Rachel Cruz y una nieta salieron en este viaje hacia la montaña de la Picucha, el día viernes aproximadamente a las 5 de la madrugada. Desde ese momento, cuando llegaron al municipio de Hualaco, el tiraje que llevaban ellos era de Hualaco buscar el camino que va hacia la Picucha. Estoy pidiendo a nuestro señor Jesucristo, a mi esposa y toda mi familia, que tenemos la esperanza de que están vivos, pero que sí necesitamos la ayuda de estos señores de las Fuerzas Armadas. Muy bien, oígame, dramático. Gerson es quien medita las noticias a mí y mire usted esta situación, dramática, increíble, pero tenemos la convicción de que Gerson va a aparecer. Cuerpos de rescate se internaron hoy en la Sierra de Agalta, eso de las 8 de la mañana. Todavía no tenemos ninguna respuesta, pues mañana esperamos qué podemos hacer. Así están las cosas, desde Catacamas, para los noticieros hoy mismo, Oscar Valdés. Hay pendiente Milo Rodríguez, que el cuerpo de bomberos del municipio de Choloma nos da a conocer que a diario se reportan incendios en Zacateras, como también incendios forestales. Sí nos preocupa la verdad esta situación porque se han incrementado lo que es los incendios en Zacateras, como también los incendios forestales. Estos últimos días, pues hemos tenido muchos incendios en Zacateras de medianas proporciones, lo cual nos ha tardado hasta 24, 48 horas para poderlos controlar. Desde el municipio de Choloma, para los noticieros hoy mismo, les informó Daniel Mejía. Un conductor de mototaxi de nombre Denis Mejía fue asesinado este mediodía a balazos en Aldea Las Minas, del Progreso de Oro. Esta persona, pues, supuestamente fue interceptado por dos individuos que se conducían supuestamente en una motocicleta, quienes le dispararon hasta quitarle el labio. Desde el Progreso de Oro, Javier Castillo, noticieros hoy mismo. En carretera CA5, a la altura del kilómetro 45, se registró un accidente de tránsito tipo colisión, donde dos vehículos pick-up impactaron debido a que uno de los participantes invadió el carril del otro, provocando el accidente que dejó como saldo tres personas lesionadas, que fueron trasladados de inmediato a un centro médico privado de Comayagua. Para noticieros hoy mismo, desde Canal 22 en Comayagua, en cámaras, Marvin Corea les informó Nelly Martínez. La noticia positiva es presentada gracias a Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía, pensando siempre en mamá, con promociones especiales. Con bailes y diferentes concursos, la colonia Miramar de la Ceiba llevó este día alegría a sus habitantes con gran ambiente previo al gran carnaval de la amistad, así nos dicen a un monje en la ceiba. Al ritmo de la música y diferentes concursos, las actividades en la Feria Isidra de la Novia de Honduras continúan desarrollándose en diferentes sectores y en esta ocasión en la colonia Miramar. Tenemos fiesta y fiesta, de verdad, sana, alegre, muy buen ambiente. Invitamos a todo el mundo que los acompañe, porque hoy es un día largo pero alegre. Hoy tenemos muchas actividades y pues estamos listos para recibir a toda la población. Para esta noche los pobladores de este sector podrán disfrutar de diferentes grupos musicales para alegrar a los ceibeños y a los visitantes en una de las colonias más reconocidas de la zona. Bueno, la Miramar, la Miramar, estamos en el Boulevard La Amistad. Aquí, bueno, me siento orgulloso para que los visita todo el mundo, con familia, con niños y todo, porque el sector es muy sano, muy sano, gracias a Dios. En las seis van a un monje, noticieros hoy mismo. La noticia positiva fue presentada gracias a Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía, pensando siempre en mamá, con promociones especiales. Durante su visita a Ginebra, Suiza, hoy el presidente Juan Orlando Hernández promovió la comercialización directa entre productores de café hondureño y los grandes importadores de Europa, a fin de que los compatriotas productores obtengan una mayor rentabilidad. Les estamos planteando el enorme problema que tenemos por la baja en los precios del café, pero también la enorme potencialidad que Honduras tiene al ser el quinto productor del mundo. El impacto social y económico que tiene en términos de que muchos pequeños productores deciden abandonar sus fincas y eso también tiene su impacto en migrar a las ciudades o a otros países y eso también para nosotros es muy duro, difícil para Honduras. Pero sobre todo les he explicado que es el 5% del PIB y ya estamos hablando de invitarlos a que ellos puedan invertir fuertemente para comprar más directamente a los productores. Nosotros apoyar con líneas de crédito importantes a los pequeños productores del país para que puedan también con parámetros, que ya se hablaría con la gente de Nestlé, parámetros de calidad en cuanto al manejo de la finca, en cuanto a la producción del café y obviamente cómo se cuida el tema humano en ese proceso. No hay tiempo para más, solo para agradecerles el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias. Docentes y médicos protagonizan nuevo enfrentamiento con la policía en el centro de la capital. Y no importa que nos penalicen, siguen amenazando que van a establecer sanciones contra los compañeros. Yo creo que por defender la educación pública y por defender la escuela pública, señor ministro de Salud Pública, no es necesario que vengan a gasear estudiantes, que vengan a golpear estudiantes, que vengan a agredir al pueblo hondureño. Gobierno convoca a maestros a reunión mañana y docentes responden que no hay diálogo mientras no eliminen decretos. El diálogo es la única salida a este conflicto. Nosotros no volveremos a ningún diálogo hasta que se derode el decreto de emergencia PCM 27 y el PCM 26. Cada día hay menos personal médico para atender pacientes en hospitales y centros de salud públicos. Con la cúpula empresarial inició hoy el Congreso Nacional la socialización del nuevo Código Penal. COPECO declara alerta verde en siete departamentos del país por lluvias. Allanamientos en una vivienda y una empresa de helados en la capital realizó hoy el Ministerio Público por el caso de la Caja Chica de la Dama. Y de última hora, tres personas lesionadas fue el resultado del volcamiento de un autobús en la carretera CA5, a la altura del kilómetro 105 en Ciguatepeque. La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público UFESIC presentó un nuevo requerimiento fiscal en los tribunales en materia de corrupción en la capital por lavado de activos contra los funcionarios públicos. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, confirmó hoy mismo que no hay diálogo mientras no se derogan los decretos ejecutivos. Si no se derogan, no hay diálogo, definitivamente. Y así mismo le decimos a las personas que están buscando una intermediación, una tercerización, aquí no hay nada que negociar, no somos negociantes. Aquí nosotros solamente somos garantes de un derecho a la salud y educación que en este momento se le ha conculcado al pueblo. Y nosotros justamente lo que queremos es que retomemos el respeto a esos dos grandes derechos y pasan por un presupuesto adecuado que en su momento vamos a ir construyendo. Este fue el resumen de noticias.